No lo sé, no me voy, no me voy a comprar Tus sueños enamoraron, la muerte del pasado ¡Hécho, destino! Hola amigos de La Escena Alternativa, estamos aquí con Juan solo, a ver, ¿cómo te ha tratado Culiacán? Juan, ¿cómo ha sido la experiencia? Muy bien, me encanta venir a Culiacán, creo que es una ciudad que tiene una riqueza increíble, me fascina comer aquí, como loco cuando vengo no puedo parar de comer aguachile, cayo de hacha, ostiones, soy fan, y pues nada, sobre todo contento de poder regresar a tocar, me había tocado venir pero no a tocar, nomás de vacaciones a Barras de Piaxtla, y ahora que puedo venir con mi música pues imagínate el doble de feliz porque creo que es importante que hay gente en Culiacán que puede escucharme, que puede prestarme sus oídos, y creo que los artistas nuevos sobre todo tenemos que ganarnos al público tocando y demostrando que nacimos para estar en el escenario. Ok, y a ver, ¿y qué nos puedes contar a los amigos de La Escena Alternativa de tu disco? Que ahorita, bueno, no tenemos en forma, pero Juan te tiene su disco, ya vamos por el segundo, me imagino, ¿cómo ve este proyecto? Mira, fue increíble la manera en la que se logró el disco, cuando yo empecé a cantar dije, ¿qué quieres hacer? Y entonces dijeron, no, pues yo quiero hacer un disco, le dije al que produce mis roles, que por cierto es Culici, se llama Rafa Rodríguez, le mando un abrazo, y me dice, no, ¿para qué quieres hacer un disco? Si lo vas a tener arrumbado en la sala de tu casa y vas a tener cajas de tus discos que no lo vas a tener que hacer con ellos. Y dije, tienes razón, entonces me abrí un canal de internet, después de tenerlo año y medio fui a representar a México en Viña del Mar, que es un festival que se hace en Chile, y después de Viña del Mar pude tener mi disco por fin como resultado de trabajo y no como pretexto para trabajar. Y creo que ha sido muy importante hacerlo así porque he ganado mucha credibilidad al público y como te decía, yo soy fan de tocar en vivo y me encanta poder transmitir, contar la historia de mis canciones y es lo que más disfruto, entonces si el disco me sirve para andar tocando por ahí y por allá, pues qué mejor. Y que nos puedes contar de esa emoción de estar en el escenario de la Quinta Vergara, porque los premios del Viña del Mar son súper importantísimos, ¿qué fue lo que sentiste estando ahí con tanto público? ¿Cómo te recibieron? Es demasiado impresionante estar parado ahí, cuando el lugar está vacío te impresiona y luego lleno mucho más. Creo que ni siquiera te da tiempo bien de asimilar que estás parado ahí y yo solo tenía en la cabeza divertirme y poco a poco como que hace sentido todos los lugares donde has cantado, bodas, 15 años, lugares chiquitos, fiestas, etc. Y todo hace sentido y todo tiene como, ¿sabes? Como todo forma parte de un algo, que estás parado ahí cumpliendo un sueño y demostrando que se pueden hacer cosas importantes por internet sin tener un proyecto como dentro de una isquera o todo este sistema clásico de la música. Exacto. Y a ver, ¿qué nos puedes contar al respecto? Por ejemplo, las canciones que acabas de tocar en el concierto de hoy son canciones tuyas, tú eres cantautor, entonces ¿cómo entra ese feeling para poder escribir con tanta pasión, tanto sentimiento? Mira, las melodías se me dan fácil, pero para escribir necesito como un detonante, como ver una pareja en la calle, algo que me despierte un sentimiento de, me acuerdo cuando me sentía de tal manera, entonces me empiezo a escribir como loco, soy ahora como mucho más selectivo en mis letras y creo que ha sido importante porque quiero ser un autor que se quede en la música mexicana, que las canciones mías se vuelvan parte de esa música mexicana importante como la de José Alfredo, como la de Juan Gabriel, etc. Y bueno, espero estarlo haciendo bien porque no quiero irme pronto. Ok, buenos amigos, aquí estuvimos con Juan Solo, nos despedimos, algún saludo que quieras mandar. Gracias a todos los culichis por escucharme, soy Juan Solo en Twitter, mi Facebook, mi canal de YouTube, Juan Solo Music. Bueno amigos, estamos en Audio Mau, desde ahí nos pueden contactar, cualquier cosa o la escena, Facebook o Twitter. Chao. Chao.